Hola amigos de Youtube, estamos de vuelta en Deltaroon, siiii. Hola Pumpkin. Ah, hola. ¿Qué pasa Pueco? Nada, solo quería ver el relleno que vas a poner antes del gameplay. Ah, es cierto. Vaya sorpresa. Como pude olvidarlo. Ah, 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 ah. Soy brillo. nearest mi cratitaria soy yo. Yo te conozco WTF Bueno, ahora sí a jugar Y ahora que me acuerdo que debíamos completar este puzzle Gracias por ver el video. 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 ¿Quién diablos es el rey, y otra cosita, que sois vosotros cositas monas? ¿Por qué hablé así? Da, no importa XD. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sabía que tenía dinero. Sí, ya pueden irme haciendo memes por esto XD. Al fin, no me enojo, es más, me gustaría que hicieran memes de mi XD. ¡Puta, qué ofertón! Ahora sigamos con este gameplay, que es lo único, según yo, en lo que soy bueno. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!